Hace 30 años, un duelo a espada probablemente se resolvía con un plano general y un par de planos contra planos. Hoy en día, ese combate contiene 200 planos rapidísimos, fugacísimos, una espada que penetra en el pecho, un leve movimiento de la muñeca. Así que el público se queda hipnotizado con ese torbellino de minucias. Y eso es lo que te piden. Puesto que los chavales de hoy se han criado con la televisión, la MTV y los anuncios televisivos, no solo son capaces de procesar la información más a prisa y de comprender el significado de las imágenes, sino que además lo exigen. Algunas veces, cierto estilo de montaje es eficaz en el contexto de un filme y logra estimularte. Pero si ese ritmo te machaca sistemáticamente, como un metrónomo a toda velocidad durante dos horas, te resulta un pelín, al menos a mí, aunque tal vez sea que me estoy haciendo viejo, te resulta un pelín agotador. Ahora bien, a mis hijos no les importa, ya que ellos se han criado con los anuncios de 30 segundos, la MTV, la VH1 y los videojuegos.